Hola, feliz tarde para todos. Bienvenidos a Arte, Cultura y Entretenimiento. Hoy comenzamos con nuestra parrilla de programación porque les cuento que este próximo sábado será el último capítulo de Vitrina de Talentos, el programa institucional de la Secretaría de Cultura Departamental del Norte de Santander. Vitrina de Talentos, el programa en coproducción con la Secretaría de Cultura del Norte de Santander, liderado por el doctor Juan Carlos Uribe, llega a su último capítulo este sábado 11 de diciembre. Fueron 12 capítulos donde se dio a conocer la oferta cultural de los 40 municipios, un verdadero logro que se realiza en niños, jóvenes y adultos mayores, logrando promover la danza, el teatro, el canto y otras expresiones artísticas. Vitrina de Talentos reunió a grandes invitados, mostrando escenarios emblemáticos desde la capital del departamento y con una exitosa audiencia en la primera pantalla y redes sociales desde su primera emisión.